Hola que tal amigos de Depor Perú, antes de empezar el video suscríbanse al canal y marquen la campanita Ah y recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1, suscríbanse, sigan viendo el video, chao Hola que tal amigos de Depor Perú, vamos con la información de hoy La UTC recibe este viernes 11 de octubre al Cantolao desde las 3 de la tarde, hora de Perú en el Estadio Héroe de San Ramón de Cajamarca El encuentro corresponde a la jornada 11 del torneo Closura de la Liga 1 y será transmitido por Gol Perú El conjunto local está en la obligación de obtener su primer triunfo en esta clausura y así buscar salir del último lugar de la tabla de posiciones y es que de los 10 partidos que ha disputado hasta el momento, solo ha registrado 4 empates y 6 derrotas La UTC deberá sumar la mayor cantidad de puntos posibles hasta el término del campeonato para no haberse comprometido con el descenso Sin duda será una gran prueba para los dueños de casa que contarán otra vez con el apoyo de su gente Así tendrán que mejorar en todas las líneas con el objetivo de imponerse por primera vez No se olviden que este partido será transmitido a las 3 de la tarde por Gol Perú Por su parte, el cuadro visitante no llega nada bien de la última fecha donde cayeron ante Ayucucho por 2 a 1 Ese resultado los puso en la casilla 13 con sus 11 unidades y aunque está lejos de los primeros lugares le permiten por lo menos marcar una cierta distancia entre los clubes de mitad de tabla para abajo Cantolao tiene la oportunidad de sumar 3 puntos más ante un rival que en la previa no se presenta como el más complicado Así que irán con todo por esta victoria que los vuelven a caminar hacia el final de temporada más tranquilo y sin preocuparse de pelear el descenso Bueno muchachos, antes de irnos, suscríbanse al canal denle like al video y cuídense Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!